Jojo, hola Shinuris de YouTube, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, porque si no lo estás te invito a que te quedes, porque en esta ocasión les invito a que se queden a ver el ASU, es otro juego Play to Earn de Wemix, está a la pre-descarga en Play Store, les voy a dejar el link ahí pero nada más tienen que buscar ASU así como suena en Google Play, es un MMORPG, otro MMORPG más yo no sé qué tanto auto tiene, no llegué a jugarlo, parece bonitito, parece bonitito, por lo poco que he visto, no está tan feo a nivel gráfico, y espero que esté mejor que el Forgot, la verdad, y esté roto como el Shulgank para retirar el token quiero un juego al menos que sea fácil de retirar el token, porque lo quiero desangrar amigo, no quiero que me pongan dificultad máxima y bueno, tenemos el Every Farm gente, el Every Farm salió hace un par de días, junto, creo que a los dos días que salió el Nino Kuni salió en silencio el Every Farm, no comentaron nada, no anunciaron nada, acá en la parte de anunciamiento a ver si publicaron algo y bueno, tenemos el Wemix Play, después les voy a estar trayendo eso, no, 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 solo anunciaron acá el Every Farm pero todo muy, muy quieto, bueno, esta es la gráfica de Bitcoin porque estaba controlando ahí y nada, los espero en Twitch, nada más era para comentarles que salió el ASU, se llama así ASU, no hay más que agregar la empresa es Bocle, trabajando junto con Wemix y bueno, va a salir esta noche, esta tarde, final de tarde, yo voy a estar ahí en stream los espero, va a pasar la noche jugando, así que voy a estar jugando a Nino Kuni y puedes quedarte en el stream y vamos a quedar pendiente ahí con la gente en el chat de cuando sale el juego así que sin más, me despido, que pases bien, nos vemos gente en stream si vas a aparecer y si no apareces, gracias por mirar el video y si no apareces, gracias por mirar el video